En Marques y Asociados estamos de aniversario y lo festejamos con una bonificación que está de 10. Porque ingresando durante todo noviembre, te regalamos 10 metros de la tipología que elijas. 10 metros son gratis. Además, participás junto a todos nuestros actuales clientes por el sorteo de la cancelación total de tu casa. Y si ganas, no pagás más. Marques y Asociados, la casa perfecta, la casa posible. ¡Gracias!